Y una de las sobrevivientes del accidente del narcobús dio sus primeras declaraciones en las que afirma que la organizadora del viaje, Claudio Orozco, habría conocido de la droga que se llevaba en el vehículo sinestrado. Tras las investigaciones conjuntas que lleva Ecuador y Colombia con respecto al caso de los narcobuses, llegó a Cali Yasmín Montoya, sobreviviente del accidente de bus sinestrado en la vía Pifo-Papayacta. Montoya dio sus primeras declaraciones en las que afirma que Claudia Jimena Orozco debía tener conocimiento de que el bus accidentado llevaba droga, puesto que era el cuarto viaje que Orozco realizaba como guía de turismo. Pero creo que ella tendría que tener algún conocimiento de eso porque ya había hecho varios viajes, ella sí me dijo que había viajado varias veces. En su versión sobre lo ocurrido en el accidente, Montoya aseguró desconocer que el transporte que los llevaba contenía media tonelada de marihuana. Siempre me entró la desconfianza, pero pues como ella ya había viajado y me había dicho que no había visto nada raro, movimientos raros, que habían pasado controles policíacos y todo eso, entonces pues uno coge ya confianza de que una persona que uno conoce y que es seria viajó, entonces por eso nos convencimos todas de viajar en esta, aprovechar esa oportunidad. Además de su relato sobre el trayecto que hicieron desde Cali, aseguró que 13 pasajeros intentaron bajarse del bus y que Orozco los convenció para quedarse a cambio de conocer lugares turísticos. Y Claudia se bajó, habló con los supuestos patrocinadores del viaje y cuando volvió y se subió al bus nos dijo que nos ofrecía el tour para que fuéramos a pasear a los alrededores de Isnos, a conocer los sitios turísticos, pero con la condición que si hacíamos el tour después de venir del tour no saliéramos con que de toda forma nos devolvíamos. Con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. ¡Gracias! ¡Gracias!